Si nunca vayas a seguir catorceña... ¿Qué vamos a tocar? ¿Cómo está bien? ¿Cómo se va la partida? Dale tú Así está bien Vuelan las palomas del forestal Tú seguías aquí Con las hojas de otoño Ellas vuelan Y seguías aquí Dando vueltas en Pasillos grises Sin sentirte bien Y seguías aquí En viejas escuelas Donde no aprendiste Ninguna verdad Lo que viniste a hacer Ten calma Todo está bien Toma mi mano Y ven En su silbido El viento te hará ver Todo está bien La noche La noche Ya brilla En tu ciudad Tú seguías aquí Cuando la última carrera Va a comenzar Y seguías aquí Frente al televisor Perdiéndote Perdiéndote Lo que en la gente ves Y seguías aquí Frente al espejo Sin reconocer Esos ojos tristes Lo que viniste Lo que viniste a hacer Ten calma Todo está bien Toma mi mano Y ven, en su silbido, el viento te hará ver, todo está bien Gracias